Buenas tardes, estamos aquí con Charlie, el coordinador de Montesión. Buenas tardes, estamos muy contentos de que hayáis venido. Bueno, buenas tardes. Nosotros encantados de que cada año contéis con nosotros. Lo habéis ampliado a todas las categorías y nosotros contentísimos porque es una promoción del Fútbol Sala y además hacemos amistad a los diferentes clubes, nos relacionamos más y eso es muy bueno para el Fútbol Sala. ¿Te parece buena esta iniciativa? Me parece genial. Como digo, nos relacionamos más los chicos. Al final lo importante es deporte, pero también hacen nuevas amistades y para mí me parece perfecto todas las iniciativas de este tipo. No sé si sigues el regle por el Facebook, Twitter o YouTube, pero conociendo un poco su filosofía, ¿qué opinión tienes? Sí que lo sigo. Sigo mucho porque además ahora le habéis dado un impulso al Facebook y creo que esto me parece estupendo para todos porque damos a conocer el Fútbol Sala, os dais a conocer vosotros más y para mí la iniciativa que estáis teniendo me parece genial. Viendo los partidos cuando se enfrenta Montesión contra Regle, podemos ver que la filosofía es un poco parecida de que los niños jueguen, toquen y no ir a ganar, sino a jugar bien. ¿Tú compartes esta opinión? Yo soy de esa opinión. Para mí la base, evidentemente todos queremos ganar, pero para mí la base tiene que ser el que los chicos se diviertan y el resultado en un segundo plano y que aprendan a jugar, a entender lo que es el juego. Eso me parece genial. Luego cada uno tiene su estilo, que todos son buenos. Muy bien, pues hasta aquí nuestra entrevista. Muchas gracias otra vez por haber venido y hasta otra. Nada, gracias a vosotros por la invitación y nos veremos pronto. Gracias.